Era solo un juego, era dicho que me amaba Y besarme como me besaba, y engañarme para que te odiara Estaba caminando, tratando de olvidar Que me hiciste tanto al baño con tus engaños Y no quiero llorar, no quiero llorar ni volverte a buscar No quiero volver a amar Era solo un juego, era dicho que me amaba Y besarme como me besaba, y abrazarme como me abrazaba Era solo un juego, era dicho que me amaba Y besarme como me besaba, y engañarme para que te odiara Era solo un juego, era dicho que me amaba Y besarme como me besaba, y abrazarme como me abrazaba Era solo un juego, era dicho que me amaba Y besarme como me abrazaba 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 Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que se salve siempre mi felicidad Y besarme como me abrazaba No dejo de pensar en ti, mi amor Te extraño cada día Y hoy quiero decir la verdad Te quiero 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 Te amo Te quiero Te amo Te amo Te quiero Escúchame las palabras que ya no puedo soportar Aquí en el alma es difícil a mi corazón Pero es mejor para los dos que me has olvidado Perdóname si todo está fuera tratando un miedo Pero ya te entrego mi amor y mi corazón Que un día manchó Lo descubrí Pero dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor, por favor di que sí Amor, por favor di que sí Es difícil para tu corazón Pero es mejor para los dos que me has olvidado Perdóname si todo está fuera tratando un miedo Pero ya te entrego mi amor y mi corazón Y todo está fuera tratando un miedo Y todo está fuera tratando un miedo Pero ya te entrego mi amor y mi corazón Y todo está fuera tratando un miedo Pero dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor, por favor di que sí Creo que voy a llorar Amor, por favor di que sí Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Por favor de mí Perdóname si te voy a llorar Y te voy a llorar Estás muy dentro de mí Presida en el mar Y aún ya volveré Y es que yo Me despejito de ti No quiero decir, pues me duele más Me mantiene bien para decir Abrázame, abrázame De la cabeza en tu mejilla A veces por la vida De la cabeza no me mata Adiós, amor, cuídate Quizás me la despedida Siento que se me hace caras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Y es que te amo No quiero decir, pues me duele más Me es más difícil para decir Abrázame, abrázame De la cabeza en tu mejilla A veces por ti, mamá Se para irnos de más Adiós, amor Quizás me la despedida De la cabeza en tu mejilla ¡Que muita miseria! ¡Verdad! Pretty good ¡Verdad! 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 Directo Felicia, me negaste tu amor Que tanto soñaba ser felices los dos Mira mi corazón, mira mi corazón Su fe, su fe, su amor No me querías y me ibas a cambiar Porque me dejaste de llamar a tu amar Mira mi corazón, mira mi corazón Su fe, su fe, su amor Tú me vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te va a quemar Me mandas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a vuelo Y ese te va a quemar Otro, otro lugar Y ese te va a quemar Y ese te va a quemar Y ese te va a quemar Mira mi corazón Mira mi corazón Sube, sube, sube Cuando vas a llorar, me vas a llorar Cuando quieras a vosotros, cuando quieras a vosotros Y en que sepas el mar, me vas a llorar Me vas a llorar, cuando quieras a vosotros Cuando quieras a vosotros, cuando quieras a vosotros Con tu voz rural Me vas a llorar ¡Viva! 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 Nunca quería ser cabal Me puede atacar, traición de verdad Que la traición que me hiciste No se queda como quiera Que no pueda que me curaste Una pasión verdadera Si eres otro alivio Porque no puedo presentar Y ya que cierro un besito Arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Si aquí conmigo ¿Dónde amén está? ¿Dónde amén está? ¿Dónde amén está? No se queda como quiera ¿Dónde amén está? A mí me gusta que me hable, oye la turista verdad, que me gusta cantando por ayer. A mí me gusta que me hable, oye la turista verdad, que me gusta cantando por ayer. Me olvides en casa, que me viste tan despedida, y que no voy, leo. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. junto a mi cielo brilló lo que sentí en lo que nunca mi corazón sin ti aún en la luz de tu piel en el altar sentir en tu piel el amanecer recorrer tu cuerpo con ansias locas y al darte mi mujer tu amor tu reino tu reino tu reino que es para mí la mujer que soy por tu miseria por tu ternura yo te amo por tu experiencia por tu relicencia yo te amo por esa magia de tu mirada yo te amo yo te dejaré yo te cuidaré porque yo te amo 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 我 te amo yo te amo yo te amo yo te amo vamos a mensajes comerciales 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 rápido Hoy te regreso a Más Parlamas Ay, amor Más parlamas Más parlamas Más parlamas Mi corazón No entiende Y yo Te sé No olvidarte Quiero Pero No puedo Pero No bien No No Pero No 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 Amar el alma de mi vida triste, cuando te tumbas, tú estás vacío, aquí en mi alma tú eres tú, y solo tú, tú estás en mi corazón. Amar el alma de mi vida triste, cuando te tumbas, tú estás vacío, aquí en mi corazón. nada, no es todo por nada, yo sin mí mi vida se acabó, porque mi vida eres tú. Es mi soledad amarga, si mi vida eres tú, hablo de tu mar, y un gran vacío cae en mi alma, aunque tú no estás. Y solo tú te acabas de mi corazón, a mí me ha podido buscar amor, amarás. Y solo tú te acabas de olvidarte, cuando siempre la que me olvidabas, a mí me daban todo por nada, porque mi vida eres tú, mi vida eres tú. Y solo tú, mi vida eres tú. He venido hoy, a pedirte perdón, y a buscar el amor, que un día no quise más. Sé que fui yo, quien causó tus lágrimas, y tu dolor, perdóname. Y solo tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú. Hoy mi vida es como un cielo sin sol, sin mayor ilusión, deje estar contigo, por eso te escucho mi amor, que eres el perro mío. Sé que fui yo quien causó tus lágrimas y tu dolor. Perdóname, déjame por no saber amar y por no valorar. Tu cariño siempre me daba sanar y contención. Hoy mi vida es como un cielo sin sol, sin mayor ilusión, deje estar contigo. Por eso te sigo mi amor, que me perdones. Si tú me quieres también, escúchame vos. Perdóname. 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 Cuando siempre ayer se olvidaba, a mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida es Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida es Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida es Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida es Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida es Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida es Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida es Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida es Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida es Hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida es Hoy sin ti 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 mi vida se acaba, porque mi vida es La tarde, hoy lo sé, me conozco Tu perdón, no me vienes ni adiós Tu perdón, no me vienes ni adiós Mi vida, llenosa mujer Te mostró mi silueta hermosa Y en mi corazón confundió Hoy en mí sin pensar Te creí una vez en mí Hoy mi error quiero pagar Al entender lo hermoso Es un enero en el corazón Me equivocé La tarde, hoy lo sé Reconozco que te perdí Ojalá tu perdón, no me vienes ni adiós Ojalá tu perdón, no me vienes ni adiós Ojalá tu perdón, no me vienes ni adiós Y en mi corazón, no me vienes ni adiós Viéndome que te perdí Ojalá tu perdón, no me vienes ni adiós Ojalá tu perdón, no me vienes ni adiós No soy yo, que coraje como soy Mi conciencia me dice, que siempre me recuerda Tengo amor, desde ayer hasta hoy Has sido tú, nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti No soy yo, que es tu amor Esta lágrima habla por ti, no me niegues por tu voz Te quiero así Yeah No soy yo, que siempre me dice, que siempre me recuerda Tengo amor, desde ayer hasta hoy Has sido tú, nunca quise entender Que siempre me recuerda de mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti No soy yo, que siempre me recuerda de mí Esta lágrima habla por ti, no me niegues por tu voz Te quiero así No soy yo, que siempre me recuerda de mí No soy yo, que siempre me recuerda de mí No soy yo, que siempre me recuerda de mí Esta lágrima habla por ti, no me niegues por tu voz Yo solo te quiero así Solo te quiero así Solo te quiero así No sé quién está tú ¿Cómo te ha quedado? Te ha quedado en mi corazón por ti Acabado Te viviste la estrella de ti Tu dueño Que eras muy feliz Pero demasiado ¿Cómo te quiero olvidar de ti? Es posible Que te hagan de mi dolor por ti Te olvidaré Que yo no tengo la culpa, no Siempre te viste Me engañaste Me engañaste Me hice mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa, no Siempre te viste Te viste Te viste En mi pobre corazón Me engañaste Te viste Me engañaste Me engañaste Me engañaste Me engañaste Es posible que se hagan de mí, yo lo borro por ti, olvidaré, yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, me engañaste, tú me engañaste, fuiste mala, mala con mi amor Y yo no tengo la culpa, no, siempre te quise, me engañaste, tú me engañaste, en mi pobre corazón Y yo no tengo la culpa, no, no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, no, no, no Y yo no tengo la culpa, no tengo la culpa, no tengo la culpa Que aún me quieres, que aún me quieres Preguntando por mí, sé que lloras Que lloras, lloras por mí Más no quise saber, pero en mi corazón Sin que renación, de nuevo el amor Y hoy me quiero ver, no quiero saber Por qué me callaste, por qué me burlaste y te fuiste con él Por qué yo sé Te quiero ver, te quiero ver Que mi orgullo se tiene si tú me lo pides ¡Y quiero volver! ¡Gracias! Más no quise saber, pero en mi corazón Sin que renación, de nuevo el amor Y hoy me quiero ver, no quiero saber Por qué me callaste, por qué me burlaste y te fuiste con él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!